Soy Jonas Trueva, cineasta y guionista, director, no sé, cineasta. Yo conocí el cine de Jonas Mekas, creo que hace ya unos cuantos años, cuando todavía era más desconocido, por lo menos aquí en España, cuando vi Reminiscencias de un viaje a Lituania, fue en la Filmoteca Española, en Madrid, y me dejó totalmente flasheado, fue una auténtica revelación, y desde entonces me obsesioné bastante, la verdad es que creo que es de los cineastas que diría, quizá que es el cineasta que más me ha marcado, en cierto sentido, un antes y un después en la manera de entender el cine, sobre todo por intuir que había otra manera, que el cine también era eso, y que había una belleza casi primitiva en su manera de filmar y una mirada, y entonces a partir de ahí, digamos que siempre que he podido he intentado seguirle, seguir a Mekas, y digamos siempre he sentido que en sus películas me encontraba a gusto, o sea que era como un cineasta casi eso, como que te cobija, y que en ese sentido es muy de esos que a mí me gustan porque incitan y porque te dan ganas de hacer cine, y te demuestran que el cine es posible. Hay otros cineastas que puedes admirar mucho, pero que a veces casi te alejan del cine, te generan distancia, y él es exactamente lo contrario. No se me ocurre, creo, un ejemplo mejor. Y luego he ido viendo con los años, cuando yo hablaba, cuando lo descubrí, digamos que era en España bastante poco conocido, y con los años ha ido ganando un reconocimiento aquí también, y te alegra mucho eso, que de repente hay una oportunidad como esta de mostrar sus películas en salas. Creo que en Mekas todo va junto, todo forma parte de lo mismo, cuando hace películas, cuando escribe, cuando ha sido, digamos, el, diría, mejor cronista o casi el primer cronista de un cierto tipo de cine, el Cine Underground en Estados Unidos, pero luego al final de todo el cine que a él le gustaba y que reivindicaba, con una especie de pasión, casi de locura, de arbitrariedad, también a veces bastante genial, y para mí fue un poco lo mismo, ver sus películas y descubrir que el cine podía ser eso, y luego leer sus textos, cómo escribía de las películas de otros, no solo el Cine Underground, sino de repente cómo escribía de Renoir, o de cineastas de los que habías leído siempre cosas desde un punto de vista quizá más académico, y de repente cómo él podía hablar de ellos desde casi la actitud con la que esas películas debían ser vistas, o esos cineastas reivindicados. Entonces, es, digamos, otra de sus facetas que para mí van unidas, como su poesía, que digamos, están siempre luego también en las películas, en el texto, en su propia voz, en esa especie de ritmo que él tiene, de contar las cosas, que es profundamente único. Bueno, la película que proyectáis hoy, aquí en el principal, yo creo que es un lujo, hasta donde sé, como decía al principio, no es habitual encontrar las películas de mecas, no tienen fácil acceso, que de repente pueda proyectarse esta última, que es una película, yo creo, muy especial en él, porque es su última película, digamos, donde regresa al celuloide, a sus archivos, digamos, a esa película infinita, diario, que lleva haciendo, pues, 50 años o más. Parecía que cuando hay el cambio de siglo, en el XXI, él cambia su estilo y se vuelca en el vídeo digital y cambia completamente, y de repente esta ha sido una película casi sorpresa, donde regresa sobre esos diarios otra vez, y reencontramos descartes y a veces, de nuevo, fragmentos que habían estado en otras películas, pero que ahora son mirados, ya digamos, desde la vejez total, y digamos que tiene otra calidez. Es una película, yo creo, muy importante, seguramente en su obra, tiene algo de despedida, algo de lejía, y es muy bella, ¿no? Básicamente es lo que podemos decir, es que tiene una belleza increíble, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo, por ejemplo, desde hace un poco tiempo doy clases de cine, y digamos que para mí es muy importante el momento en el que presento a la gente joven que quiere hacer cine las películas de mecas, que normalmente no conocen, y casi siempre, digamos, lo que me encuentro es que mayoritariamente hay un momento ahí de placer muy claro, porque es un cineasta que es anti-intelectual, ¿no? Que entra por los sentidos, y inmediatamente, digamos, genera de forma espontánea esa necesidad de salir a hacer cine, ¿no? Que es como su gran, yo creo, legado, ¿no? El gesto que hace él. Luego lo que pasa es que, por otro lado, es un poco inimitable. O sea, yo creo que mecas es uno de esos cineastas, como todos los buenos, que un estilo tan particular, tan tal, que yo creo que sí que quizás un Andrés Duque puede ser un cineasta que recoge cosas de él, siendo completamente diferente, ¿no? Porque es un cineasta muy distinto. Pero, en realidad, digamos, el estilo mecas es que es tan propio, ¿no? Que creo que quedará ahí, ¿no? Es como Bresson, imitar a Bresson es un error normalmente, ¿no? Entonces, no sé muy bien qué pasará con los imitadores de mecas. Gracias. 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 Gracias.